con el último mantenimiento tenemos nuevas filtraciones son pocas pero nos da un poco de información acerca de la gran actualización papel hacieron nuestro nuevo vídeo de yugio duel links como siempre vamos a ir en orden de aparición como van a ir saliendo estas filtraciones empezando por el siguiente evento la desbandada de duelos y para los que pregunten y qué va a pasar durante la copa que hace no va a haber absolutamente nada más que la copa que hace si nada más va a haber la copa que hace no hay ni siquiera alguna cartilla extra para el cambio de cartas bueno al menos que las siguientes dos cartas no sean de este evento pero como es una ur y una sr que vienen juntas suponemos que es para este evento pero este evento va a tener tanto una parte de speed como una parte de rush y también las recompensas unas speed y otras de rush primera carta la ur un kaiju gadarla como todos los kaijus podemos invocar la de modo especial desde la mano al campo adversario sacrificándole un monstruo le podemos quitar un monstruo al oponente es lo principal de estos kaijus también si tu adversario controla un kaiju podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano en posición ataque y sólo podemos controlar un kaiju el efecto que si es diferente ante todos los kaijus es una vez por turno efecto rápido podemos retirar tres contadores kaijus en cualquier lugar del campo el ataque la defensa de todos los monstruos en el campo se dividen a la mitad me más o menos pero bueno otro kaiju gratis está bien ya tenemos dos opciones uno de farmeo con quinto me parece y este otro que después va a estar en tickets y el otro el de rush es una máquina tierra para que vaya bien con la estructura de ciber dragones digo no no tal cual con la estructura sino más bien con el monstruo máquina tierra que nos dieron ahí monstruo de dos sacrificios 2300 que su requerimiento es mandar la carta del topo del deck al cementerio y su oponente excava las cinco cartas de su deck esta carta en ataque igual al número de monstruos excavados por 100 hasta el final del turno quiere decir podría ganar hasta 500 de ataque obviamente el objetivo es que por lo menos saque tres y si casi todos tienen alrededor de un 70 por ciento de su deck como monstruos y que si es muy posible que saques tres o más y luego ya tu oponente ponen las cartas excavadas hasta el fondo del deck en cualquier orden si tienes mala suerte y que saca muchas cartas de magia trampa dos maneras vas a ver esas cartas y si entre ellas están las leyenda perfecto ya sabes que no te tienes que preocupar por esas cartas así que no está nada mal para hacer una carta de regalo en te puede dar mucha información y también tenemos otra carta para rush que no sabemos dónde lo vayan a dar puede ser en el cambio de cartas o puede ser en una campaña de volteador de cartas cosas así yo no creo que va a haber otra campaña por el hecho de que vamos a tener otra campaña precisamente ahorita muy pronto que les voy a mostrar pero bueno por hawk máquina viento su requerimiento es si tienes tres monstruos boca arriba máquina en tu campo envía esta carta boca arriba desde el campo al cementerio el efecto es cambiar un monstruo este boca abajo del oponente a posición de ataque boca arriba nada mal por si son los primeros turnos está perfecto para poder empezar a hacer daño vale luego de eso sabemos que asana debería estar llegando a el portal y decir permanentemente ya ya no haber más eventos de ella ya sabemos que sus habilidades van a estar dentro del calma cartas ahora ahora sí tenemos campaña de cuenta atrás para el mundo de go rush eso quiere decir nos van a estar regalando 50 gemas cada día no sabemos desde cuándo va a empezar esto lo va a dejar un poco más al aire pero es posible que sea ya en los últimos días como cinco o seis días nada más aunque recuerde por ejemplo en la última campaña fueron 10 días entonces esperemos que sean 10 días para que sean 500 gemas en total pero si ha habido ocasiones en las que nada más son cuatro días entonces nada más son 200 gemitas pero bueno sea lo que sea se aprecia de todas maneras cuando sale al mundo seguramente nos van a estar regalando 1000 gemas extras y también tenemos un poco más de información acerca de la actualización ahora ya sabemos que las imágenes de yusei y jaden en realidad eran pantallas de inicio quiere decir como protector de pantalla básicamente pero al decirles pantalla de inicio quiere decir cuando empiezas el juego va a aparecer esta misma pantalla ya no va a ser la de siempre el azul y también nos informan el botón justamente que no sabíamos qué onda que era el botón de mundo es el que puede cambiar entre la pantalla de inicio y el mundo de duelos en cualquier momento por si quieres ver a tus personajes y entonces eso nos deja con la duda de qué es el otro botoncito que yo pensaba que era para precisamente estas imágenes de yusei y jade pero bueno algo importante la personalización es que el fondo si se puede cambiar aquí tenemos las opciones que nos van a dar la primera es cartas cayendo precisamente la que tiene yusei en su fondo la segunda que es nada me imagino que nada va a tener el fondo de color el personaje y listo la tercera que puede ser que es una sola carta supondrío que va a estar girando en su eje y supondré yo que va a ser el monstruo insignia y la cuarta opción era que tiene jade en de fondo en este momento me imagino que van a hacer cartas girando alrededor del personaje como si fuera un cilindro y obviamente ya se dan cuenta que los fondos que tienen tanto yusei como jade en los diferentes fondos que han salido antes precisamente en la batalla de inicio y si también tenemos para seleccionarlos tenemos dos fondos que prácticamente son lo mismo entonces me imaginaría yo que uno realmente es un fondo y el otro es más bien por si no quieres el fondo tal vez por si no quieres estar cambiando entre fondos y nada más quieres el mundo de duelos común y corriente listo yo espero que más bien sea para seleccionar el mundo de duelos como estaba antes por si alguien no le gusta la nueva hui poder decidir tener la vieja hui y que esto sea como que ah ok la nueva o la vieja ahora sí los fondos este es el fondo precisamente que tiene yusei es el fondo común y corriente no es más que es este en realidad pero si esos son los fondos de duelos normalmente este no recuerdo haberlo visto algún día pero pues tiene una imagen china es el que tiene jade en y estos creo que son los hemos tenido durante los mundiales y durante la campaña del 25 aniversario si no mal recuerdo así en total dice que son ocho fondos pero pues bueno los primeros dos parecer que son exactamente lo mismo digamos que van a ser cierto pero sí parece que se vienen muchas personalizaciones también ya habíamos visto que lo de los brillos también es una personalización podemos elegir el brillo que nosotros queramos si quieren ver ese otro vídeo se los dejaré en la descripción de este y bueno seguramente muchos ya se dieron cuenta que también hay poses de victorias que tienen los personajes que no son las normales a las poses de victoria y eso es porque precisamente han agregado las poses de victorias completas de ya todos los personajes pero también agregaron extras para los personajes principales plus kaiba eso quiere decir añadieron las promocionales para sus mundos entonces por ejemplo jayden tiene su pose de victoria pero también su pose promocional de su mundo incluso con el de sevens su pose de victoria pero también su pose promocional de su mundo y así sucesivamente el único que no sé de qué mundo es es el de yami yugi ya que este si no me recuerdo creo que fue en la de brains que tenía esta pose de victoria yami yugi pero sí en cada una de las poses promocionales tiene que salir un yami yugi entonces en realidad ya me yugi debería tener como ocho poses de victoria para ocho poses extras pues además de la de victoria pero bueno solamente están poniendo una sola entonces todos tienen dos poses en total y si está colado y hoy pero bueno familia esas son las filtraciones que tenemos por el momento como dije son poquitas pero ya nos da un poco de información digamos que esperan en los comentarios por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo les dejo el vídeo de las otras filtraciones aquí en pantalla y seguramente más abajito youtube les estará recomendando otro vídeo despido nos vamos a la próxima bye y